¿Cómo están mis queridos alumnos de Tercero Básico? Espero que muy bien. Nuevamente, el profesor Mario, acá entregando los ejercicios que debemos practicar, vamos a realizar una serie de 5 ejercicios en donde vamos a desarrollar, potenciar y, bueno, obviamente estimular nuestras habilidades, no dicen básicas. ¿Cuáles son estas? Pongan mucha atención al desarrollo de las habilidades porque voy a esperar sus videos de vuelta. ¡Aquí va! Comenzamos moviendo nuestro tobillo derecho 15 segundos, luego nuestro tobillo izquierdo 15 segundos más, vamos despertando nuestro cuerpo, vamos a mover los brazos hacia adelante, bien amplios y dinámicos, 15 segundos más hacia atrás, separo y cruzo, eso es, movimientos dinámicos para despertar nuestro cuerpo. Sigo con rotación de cadera, hacia adelante, ¿cierto? y hacia atrás, hacia un lado y al otro, 15 segundos hacia cada lado, eso es, es muy importante, ustedes lo saben, desarrollar un buen calentamiento previo, eso es, saltos dinámicos, ya, separo y junto las piernas y los brazos al mismo tiempo, eso es, durante 30 segundos. finalizamos este calentamiento con skipping, un trote o carrera en el lugar. El ejercicio número 1, va a consistir en, permanecer parado en un pie, cargo todo el peso del cuerpo en un pie, ya, y paso un objeto por detrás de mi rodilla, ya, 15 veces, y luego 15 veces con el otro pie. ¿Qué habilidad motriz estoy trabajando acá? ¿O qué habilidades motrices? En el ejercicio número 2, vamos a realizar voltereta, hacia adelante, ¿ya? Una buena ejecución, apoyando la espalda, y me impulso con las piernas, eso es. Ya, realizo 5 volteretas. En el ejercicio número 3, vamos a mantener el equilibrio, ¿cierto? Saltando en un pie, y tocando nuestro borde interno, a un lado y al otro, ya, adelante y atrás de la pierna con la que estoy saltando, ya, 30 segundos con cada pierna. En el ejercicio número 4, vamos a caminar, con un cuaderno en la cabeza, por toda nuestra casa. ¿Qué habilidades motrices estoy ocupando aquí? Me desplazo, ¿cierto? Vale, tengo la estabilidad, eso es. Muy bien, al final, puedo dejar caer el cuaderno. ¡Ay! ¡Ay! En el ejercicio número 5, vamos a desplazarnos como monos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Soy un mono! Durante 30 segundos, levantamos la colita, apoyándonos solo con las manos. Muy bien, espero que hayan disfrutado realizando la actividad. Les recuerdo, que debemos realizar 3 veces, la serie de ejercicios que acabamos de hacer. Al finalizar las 3 series, vamos a hidratar, descansar, cambiarnos de ropa, vamos a ropa limpia, ¿cierto? Y alimentarnos muy bien, como lo hacemos siempre. Es muy importante, que no dejemos de hacer ejercicio. Muevas constantemente, disfruten los días de eso, pero siempre, tomándonos recuerdos, que se recomiendan. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho, les repito, alimente ese bien, y nos vemos pronto. ¡Espero sus videos! ¡Que estén muy bien! Tú solita te matas, pensando que tengo gatas de mar, y que me la paso...